... Seguimos compartiendo mucho más de la ciudad de Santaní en el marco de sus festejos patronales. Un tierno canto quiero brindarte al recordarte mi Santaní, veré que el florido cuna de amores donde he vivido siempre feliz. Parece el pueblo Blancas Palomas que en una loma posan allí. Brindan sus aguas muy azuladas el movimentado Iquapahí. Oime, upepecuña jorba, y cato iban de nezaray. Seguimos descubriendo la ciudad de Santaní. Estamos con el intendente municipal Agustino Bando. Llegamos hasta la compañía Santa Ana. Él ya nos va a dar los detalles de lo ocurrido hace un tiempo atrás después de un temporal en esta zona. Estamos sobre la ruta número 3 General Aquino, a 10 kilómetros de la zona urbana de San Estanislado, en el barrio 8 de diciembre de la compañía Santa Ana, en donde este año 2017, en febrero, un temporal había llevado totalmente una capilla de madera y hemos comprometido una nueva construcción con material cocido y es lo que estamos observando aquí en esta compañía con la alegría de mucha gente. Una nueva construcción para la Santa Patrona, 8 de diciembre. Ojalá Dios quiera podamos inaugurar antes de la fiesta patronal que va a ser el 8 de diciembre. Muy contento de venir a visitar de vuelta y sobre todo una inversión millonaria que estamos haciendo por la gente. ¿Cuánto es el presupuesto, intendente, para esta capilla? 88 millones de guaraníes, es del fondo de Royaltyes que estamos invirtiendo acá en esta comunidad. Señora Elsa Zárate, pobladora de la zona. ¿Va a ir con la pendecapilla a ir acá en febrero por el huarepe temporal? Sí, pero es del fondo de la cortina, porque es del fondo de la cortina, años y de la cortina, años y de la cruz. Gracias a Dios, el intendente, que cumplió las promesas, que cumplió la ayuda a la vecina. Gracias al intendente. A continuación les presentamos las actividades de la cooperativa 8 de marzo limitada. Muchas gracias a Blanca Marín, audiencia de la RPC. Una actividad distinta. Aquí desde la sucursal de la cooperativa 8 de marzo Morascuel Luque. Una visita distinguida, extraordinaria de estudiantes del Colegio Defensores del Chaco. Quienes están haciendo una actividad de investigación, una campaña, como ellos han manifestado, de poder hacer la lectura. La lectura que es toda una cultura que es más importante. Entonces, este material es para Descubriendo el País. Y aparte de eso, el compromiso que tiene la cooperativa en la persona de nuestro presidente y senador, don Carlos Núñez de Agüero, de abrir todas las puertas de las 24 sucursales que tenemos con una biblioteca a disposición de la comunidad educativa. Decime, Hugo, comentarle a la audiencia sobre esta experiencia. Bueno, es una biblioteca muy completa, que está muy cerca de nuestro colegio y nos va a ayudar mucho. Demasiado, porque tiene muy buenos materiales que nos va a facilitar mucho el aprendizaje, la comprensión. Y si alguna vez nos falta un material, podemos venirnos acá y a investigar, a leer. Bueno, Susana, estás experimentando, es la primera vez que estás viniendo. ¿Y qué has encontrado acá en la biblioteca? Es la primera vez que estoy viniendo y la verdad me he maravillado mucho, porque es impresionante lo que tiene. Por ejemplo, en otras bibliotecas no podemos encontrar cosas como criminalística. Y aquí venimos, encontramos todo completo. Me encanta estar más por los libros que las redes sociales. Bueno, estamos en la hermosa localidad de Pacheco, de Carapihuá. Una institución emblemática de esta zona. Y más aún, un servicio que trae la cooperativa 8 de marzo limitada. Y algo muy importante que destacar o resaltar. Abogado Ramón Figueredo, que realmente fue alumno de esta casa de estudios y que hoy es parte del Consejo de Administración y trayendo esta acción social muy importante. Apreciado Ramón, le vemos muy feliz recordar de su hermosa escuela y colegio. Sí, estoy muy contento de llegar en este lugar con ustedes. Gracias a nuestro presidente del Senado Nacional, don Carlos Núñez Agüero. Y a todos los que componemos la directiva de la cooperativa 8 de marzo. Que me han dado esta oportunidad para que yo pueda venir en mi ex escuela. Que es el profesor Miguel J. Torres. Y el colegio, Leonardo Sánchez de Páez. Acá es el lugar donde yo di mi primer paso para mi formación como persona. Y estoy muy agradecido nuevamente con los servicios que hoy estamos trayendo acá a esta comunidad en especial. Y al colegio. Y aparte, la donación que hoy le estamos entregando. El licenciado Azulli, muy contenta. Le vemos y por sobre todas las cosas en nombre de sus alumnos, si puede decir algunas palabras. Sí, más que contenta. La verdad que es la primera vez que recibimos estos tipos de servicios en nuestra comunidad. Y agradecida con el señor senador, don Carlos Núñez Agüero. Que es presidente de la cooperativa 8 de marzo limitada. Y al doctor Inocencio Ramón Figueredo. Es alumno. Es alumno de esta institución que alguna vez pasó por acá y se formó. Y ahora es doctor, actualmente secretario general de la cooperativa 8 de marzo limitada. Para disfrutar de todo lo que te ofrece billeta, en pleno centro de la ciudad, te espera River Hotel. Con el confort ideal para vivir una billeta inolvidable. Llámenos al 0986-312-730. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias, al 0981-404515. No se muevan, que ya volvemos desde cualquier punto de nuestro bello Paraguay. Gracias. Gracias por ver el video.